Buenas tardes de nuevo. Aquí nosotros tenemos que hacer una cierta crítica. Está claro que la gestión sobre qué clubes deportivos utilizarían a partir de esta temporada el nuevo pabellón de la Vienardera no se ha hecho con el consenso de las entidades afectadas y, por tanto, no se ha hecho de la mejor manera posible. Dentro de esta consideración, tampoco la información dada a las entidades y a las familias sobre la cuestión del transporte público a la zona y su posible gratuidad se ha hecho de la mejor manera, puesto que si todas las familias y entidades entendieron que el transporte sería gratuito y no es lo que se pretendía o no es lo que se dijo por parte del regidor de deportes, posiblemente es que el mensaje no se acabó por dar del todo bien. Estamos de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho nuestro compañero de iniciativa. Nosotros nos encantaría que la financiación del transporte público llegara incluso a la gratuidad total del mismo y que incluso no siéndolo para el resto de personas afectadas por el mismo problema que las entidades y clubs deportivos de la Vienardera, la gente que se traslada a sus lugares de entreno o incluso a sus lugares de educación. Sí que echábamos de menos, por tanto, que la cuestión tuviera un tratamiento transitorio en la moción para evitar una discriminación difícilmente defendible. Pero es verdad que, haciendo también autocrítica, quizá no tuvimos los reflejos suficientes y, por eso, agradecemos las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana Més y que han sido aceptadas por Ciudadanos, porque se ajustan a una solución que entendemos que en este momento es idónea para solucionar un problema concreto que se ha generado con posterioridad y que se ha generado no por voluntad de las propias personas o entidades, clubs y familias que tienen que entrenar en una instalación que está a las afueras de esta ciudad y que no se puede dejar a niños pequeños de edades que no tienen cierta autonomía personal, solos o sin posibilidades de encontrar a tiempo las tarjetas que les permiten cierta gratuidad. Por tanto, entendemos que las enmiendas han dado solución a los problemas que a nosotros nos planteaba la moción en concreto. Lo que sí que queremos destacar es que esta moción obedece a unas peticiones que reflejan un problema de mayor profundidad, que en el fondo es que hay que mejorar los canales de comunicación con las entidades deportivas, procurando tomar las decisiones que les afecten escuchándolas previamente, que entidades que llevan cuarenta años entrenando en el centro de la ciudad, que no es el balón mano, sino el futbol sala, no se enteren a un mes de finalización de la temporada que van a ir a entrenar a otro sitio o que nos entren por la prensa de que va a haber un bus lanzadera y que no va a ser gratuito. Por tanto, reiteramos que nuestro voto será favorable a las enmiendas y a la moción. Gracias. 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 Gracias.